Entonces, para comenzar con esto, les voy a presentar esta primera función. Si se dan cuenta, es una función que parte de cero. Luego entonces, esta función que parte de cero, tiene un elemento muy importante que para nosotros en economía es pi. Pi quiere decir inflación. Y como sabemos, dentro de nuestra economía, la inflación permanece entre el 3 y 7 por ciento para economías latinoamericanas. El día de hoy, la inflación está en 3.57 según Banco de México. ¿Y qué creen? Vamos a empezar con el primer elemento que es este. A nivel gráfico, nosotros, dentro de las bolsas, realizamos algo que se llama logaritmeo de precios. El precio de las acciones que están dentro de la bolsa son precios muy baratos. La bolsa mexicana ofrece precios de la empresa más grande, que en nuestro caso es Grupo Garzo o Grupo Walmart. Y esas empresas tienen los precios de sus acciones en 30 centavos. Entonces, eso nos quiere decir que si por cada minuto que nosotros estamos cotizando en bolsa, hacemos 60 movimientos por segundo, en el día completamos 1.250.000 movimientos. Eso es lo que en el mercado bursátil se le llama puja en México. En Europa, eso se conoce como lote de acciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, en México es puja y en Europa es un lote. Bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Cómo se ve gráficamente cuando hay put, que son ventas, y call, que son compras dentro del mercado financiero? Cuando eso pasa, nosotros vamos a dejar de ver gráficos como los que estamos acostumbrados a ver, los histogramas, los diagramas de pastel, eso ya no pasa en el mercado financiero. Lo que pasa aquí se llaman abatimientos cuánticos y se ven como esto, miren. Si son del este al oeste, quiere decir que esa acción es constante o es elástica, que se puede comprar o vender. Luego entonces, si el abatimiento va de forma vertical, de arriba hacia abajo, quiere decir que esa empresa o esa emisora está inelástica, y como es inelástica, entonces no es prudente invertir. Esto es un detonador, primer detonador gráfico dentro del Colombia.